Este es un ejercicio muy importante, o sea que yo he analizado y he sacado como esa conclusión desde mi punto de vista, yo no sé si estoy mal o bien, en todo caso les quiero compartir eso, y ya lo que hace el maestro Popoluca es empezar a jugar con las diferentes disonancias que tiene la armonía, si yo hago el primero y quinto dominante, empiezo a jugar con sus respectivas alteraciones. Un ejemplo de esos es el que me gusta mucho que es que lo hacen en el tema como amantes, como amigos como amantes, que es en la parte del coro. Entonces yo pienso que el maestro Popoluca ha sido base en la parte del coro de los que es importantísima en todos los pianistas contemporáneos de salsa, porque a esto lo toman muchos los pianistas, veo que los pianistas de Cali se basan mucho en este tipo de tumbao, sobre todo con la complejidad de la mano izquierda que les comenté al principio. El maestro Dani Rosales también, yo también he visto que él tiene una influencia muy grande con el maestro Popoluca, gracias por favor, compártelo con el gusto. Bueno, digamos que Popoluca ha sido una influencia para todos los pianistas de Cali, modernos y viejos como yo, no, ya no, yo voy a 40 años en la música, cumplí 50 años hace una semana y ha sido una influencia muy grande el maestro Popoluca, o sea, como persona, la influencia de su padre al principio y él como tocaba antes de entrar a Berkeley, como tocó después de la escuela, sí tuvo una influencia más jazzista. Digamos que los tumbados de papo, de canciones... ...el juego de los tumbados que hace él, ¿no? Hay un tema que hace... ...son juegos de jazz que él aplicó en la salta, el tumbado que está diciendo... ...el vivito... ...y lo mismo que utilizó el pianista de Bobby Valentín, en un tumbado que era normal... ...y lo mismo que utilizó el pianista de Bobby Valentín, en un tumbado que era normal... ...y la ceremonia más progresiva, digamos que Popoluca tuvo las dos influencias, y hay canciones... ...donde él toca el tumbado tradicional, como la joyera, ¿no? ...el montón de nota... ...una pollera, ¡qué pollera! ...¿Quién utiliza el actor lo que va a constituir? ¿Quieres intervenir? Una vez Es decir, un bajo en Do, por ejemplo, trabajando en Do, mil sol y Dios, ¿sí? Ajá Entonces, ¿qué es? La idea es siempre manejar el mazacote Lo que yo generalmente trabajo más acote Con esta mano voy trabajando lo que es clave Es decir, por ejemplo, para hacer el cuajeo un poco más agresivo La idea también es que la mano izquierda vaya cambiando de armonía Mientras yo voy trabajando una misma, ¿sí? Entonces Lo que voy trabajando es la campana Lo que vine haciendo es el fin de la conga Para que el cuajeo suene un poco más fuerte Lo que voy trabajando generalmente es sobre acordes suspendidos La mano izquierda generalmente la trabajo sobre acordes suspendidos Sobre todo sus cuatro siete, lo que trabajo yo La forma de ver Esta es casi siempre lo que ha sido la influencia de mí en favor boca para meter la clave Siempre la mano izquierda caminando Entonces, es esta misma Esa es la que la mecánica generalmente trabajo yo por el estudio de Papo Luca Siempre, generalmente uno tiene un modelo a seguir, pero también va de una estructuración de uno, ¿sí? Para crear también como un sello de la forma en que usted puede sentir la música, ¿ya? Entonces, una de las cosas de lo que entrando un poco más a lo que es el ambiente de la ATI Bailamos así Precisamente de la entrevista localista No soy jazzista como tal, no lo soy Pero los elementos que me aporta jazz Eso es lo que generalmente trabajo yo para la mano izquierda, ¿sí? Entonces, voy coloreando El elemento de la clave, los colores, la parte percutiva Como la música de la clave, los colores, laukan, suscríbete Gracias por ver el video. 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 Gracias.